Oh, yo si... Volví un pata de chile Eeeeh, no Sabemos tratar de decir desde que murió el server con su casa de los Sipson, de Minecraft Oh hermano, ese server culia, hermano, era lo mejor Gracias por tanto Javier, por abrinar tanto el server Hermano, ese server me sacó a la depresión de un mundo, era lo más feo Claro, este auto quien chucha lo tiene, aparte del saquipo Decide face to face Quien chucha tiene este auto aparte del saquipo Ya, esta carrera va a ganar Luka por vender Ando optimista, Luka por vender Realísimo, me apuesto 100 Y Luka al Riza también, chavo, me ando regalando a la plata Luka al Riza? Si, Luka al Riza Luka al FIFA Luka al FIFA, acelerando sobre uno Luka al FIFA Luka al FIFA Luka al FIFA No, mi linda Tengo que hacer mañana A ver un partido de premio Tiene una moliarte Se justifica Caleta Ahhhh Ah, ahí sí Se ve con la fea Leicester Chelsea ¿Qué pasa Pato culiao? Es eso, antes que el pato acarre el camión Con el pato no me meto, con el pato no me meto Nooo 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 No hay murallas Con el triángulo No tenis que mantenerlo apretado A- 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 No hay murallas No hay murallas Con el triángulo No tenis que mantenerlo apretado A- A- Cuidado que va el pato Nooo Me botaron a mi nomad Yo ir respetando Nooo 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 Llegaron los pacos Nooo 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 Julio se caiga igual El Julio se caiga igual El Julio se caiga igual Nooo 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 No, va a tardar con Julio Vamos Vendur vamos Chalo Conchito mario weon ¿Quién es que ayuda, ayuda? Yo, Martín No, igual, voy ayuda Nah, pero el Quirón me choca y me caigo yo Oh ¡Noooo! ¡Ah, Quirón! ¡No pongas mal! ¡No me maten! ¡No me maten, por favor! ¡No me maten! ¡No! ¡ 거vete! ¡Fuevete, bunte! ¡UE! ¡UE! ¡UE la of siege! ¡UE! 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 ¡Boten al pato! ¡Bota al pato, brusty! Vuelen al Riza, vuelen al Riza Ah, bastardo culiado Chocan late we Chocan late we Chocan late No, no, no Chucha, no Cabro, pearlo que sacó el pato, sacó el juego Pato culiado Se sacó el juego Sí, sacó el, sacó el, sacó el, las aguas nuevas de los patos No es que he hecho, pero igual de maldito Pero es que el pato se va a tirar y se va a devolver we No, 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 cabrón, la parió, era equilísimo Se la ve Pero es que esa huella no se cae Viene en Guyama ¡Ah, pero! ¡Vienen haciendo búulto! ¡Ah, pero qué hueá! ¡Miren haciendo búulto! No, van a dar por dobles pibos nooo, lo que le salio van haciendo el meo nooo, me van a botar no, no, viene pato, viene pato corre, corre dale, ahora si, avanza rápido déjame pasar, déjame pasar nooo, corre, que viene pato caguenle si yo paso, tu paso pato no, pato no, me caí por qué volvió por qué le dijeron que volviera el pato si se veía a venir ay, pero si somos bautas de policía, Martín, qué chucha te pasa no, risa por qué van en dos nooo, quiero uy, grosio nooo nooo que era el rosado, salió volando una wea, es innecesaria ir a chocar ahí igual, soy un auto hermano yo te llevo brusca, pablo un auto salió un auto alito ah nooo 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 jajajajajaj jajajajaj xd adiós es que el lio que no pasa bien el pato pero estos manes tienen la mea barrera pato es cuchilla no lo vertigo, paso, paso no me choquen a mi, por que me chocan? no 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 pato 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 patricio patricio pato 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 me llevo para atras pato 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 patricio 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 patric escucha hermano no puedo dejar tanto de culiado yuca de mierda salimos volando la reconche tu madre no me guei la reconche tu madre uy el zamuda el zamuda el zamuda no deje que pasar pa tu culiado no chao no no martin pero porque no deja de empujar eso eso, 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 eso donde pasare hermano no es esta huea que reba, corre, 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 no no, Martini no vayas a terminar Martini quiero llorar a esta No, Martín, hijo de la perra conchipinario. ¡Bótenle al chelo, bótenle al chelo! ¡Está regalado el chelo! ¡Este es el rosado, este es el rosado! ¡Ay, joder! ¡El colega cambió justo! ¡Está terrible regalado! ¡Ay, ya me estoy desesperando! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, no! ¡Noooo! ¡Oh, mira! ¡El rojo! ¡Eso voy a dar al rato! ¡No! ¡Pero el chelo culiao me mató a saber quién es! ¡No quería chocar! ¡No quería chocar! ¡Y me hizo chocar! ¡Y me culiao el chalo, bueh! ¡No! ¡Qué hueá! ¡Aló! ¡Qué hueá pasó! ¡No se le vola! ¡Chalo! ¡Chalo! ¡Chalo, no! ¡No tengáis resistimiento! ¡No! ¡Me acabé de ir! ¡Ay! ¡Aún no paso el cario en las aguas! ¡Pero es que a mí me mata el chalo, bueh! ¡Noooo! ¡Luca! ¡Ya! ¡No te mueres! ¡Chalo culiao! ¡Uy! ¡El risa! ¡El risa! ¡El risa! ¡Qué chucha, bueh! ¿Cómo vas a sacar una foto? ¡Jajajaja! ¡Yo era el jefe que me acabas de tirar! ¡Jajajaja! ¡Fuiga chocándolo, bueh! ¡Me importa una mierda! ¡Fuiga chocándolo, bueh! ¡Uy! ¡El blanco! ¡El blanco salvó al gris! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¿Sabes qué pasa? ¡El pato culiao la calzada! ¡No! ¡Se cayó solo! ¡Jajajaja! ¡Ese caía! ¡Cuerre! ¡Acelera! 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 ¡Sambota! ¡Oh! ¡Por fin! Espérame Julio, espérame, para que vayamos ahí haciendo el... ¡Brucazo! ¡Por fin! ¡Me toca a Zufir a ellos! ¡Por fin! ¡Vayamos a botar el Martín! ¡El pato va en Bogotos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sambota! ¡Eeeh! ¡Cabro guay! ¡No! 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 ¡Qué bueno que pasaron los camiones, huevos! ¡Qué bueno! ¡No! Ahora sí que es la caravana completa! ¡El Chalo va primero! ¡El Chalo va primero! ¡El Chalo va primero! Ya pasó una, está dando la vuelta entera... El pato va en Bogotos! El pato va en Bogotos! El pato va en Bogotos! ¡No! 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 ¡Qué triste! ¡No! 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 ¡Había llegado! Un hijo de perro, no sé quién me votó... ¡El Martín! ¡Si el amarillo, el Martín! ¡No! ¡No, Julio! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjeme pasar! ¡Dale! ¡Dale moto! ¡Dale moto! ¡Caravana! 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 ¡Dale moto! ¡Moto! 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 ¡No! ¡Pero vino a votarle! ¡No! ¡Esa moto ya Nissan! ¡No! ¡Me quiero llevar a la chucha! ¡Recruido! Chloe Ramona ha ido a la chucha! ¡Ey! ¡Padre jug concernante! ¡Gracias! ¡Dale moto no poneth verlo! Woy alante claro cuál me toca! ¡Ey! ¡A que día para jugar! ¡ oweón! ¡Me caí, weighón! ¡me caí! Bro ya había llegado al final... y un juez me votó en la entrada, no sé quién era... creo que era El pato Es que es lenta la combi Vamos a poner que cruzar el pato si el pato es asi Si si soy yo No había llegado, el general había llegado El culo me paso Ya me rizas Ahí llegue Si la combi es tan lenta Buen Era el ultimo en llegar Chocé con el zambota que chocó al lado Me gusta su mi julia Por que si te sacas Se sacó el muñecito 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 Dice milagro que el pato Se sacó el muñecito Ya, pero Pero esta muñecito No querés jugar por pato culiao El culiao le da al revés Esa va a matar Oh cabro se viene Se viene Se me van devolviendo todos los hueones Lo dejo de mi control Se me devuelven todos los hueones Y el zambota tambien se devuelve Si lo pillo se devuelve El pato que le pasa el hueon Yo también me voy a caer yo, hueon No, 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 no... Tienes que caer El único weón es que ya río el pato y yo weón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tiraba afuera? Ya estoy aceptando mi destino ya weón Chaaaaa Chalo Chalo no quiero jugar No quiero jugar No quiero jugar más weón El pato de rujo no se cayó hermano ¿Qué weón pasa? No quiero jugar 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 Chalo Chalo Dejenme El riso para el autorrampa Y lo viste como 3 peces Julio de mierda Se cayó de nuevo el riso Pato conchetumare weón Frenaste Frenaste reculeado weón Culeado que frena Chalo por favor Chalo Pato Chalo 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 Mare me caguí, bro Me va a estar en tu culiao, me había salvado, coche No, pero por qué llegaba como enfermo Tenía que ir en el pato, culiao Pero yo estaba esperando mi turno y yo esos motos pese a cagar para atrás Martín, mira como hoy no me voti Martín que te llamas a mi contra No, culiao El que va encima era vivo, porque el pat igual me va a esperar 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 Está atravesado el pato con chitumare Está va, está va Es más lento que río de caca, si hermano Dale hijo de tierra Agárame el rebujo, el rebujo El pato me dice pasa pasa Y yo acelerando como a seriora Como decía el pato El pato me dice pasa pasa Y yo acelerando como a seriora En la venta con la conviculia Noo puta puta Noo hijo de puta Pero por qué, por qué Para tu poche y tu mano ¡Suscríbete a mi canal! ¡Pepiso, voy a pasar! ¡Miren mi auto! ¡Miren mi auto! No me esperes, ¡está bien, está bien! ¡Estamos todos volados acá arriba, weón! ¿Por qué le hicimos número con el Santi, weón? Por la chucha... ¡Dale, Vender! ¡Los troos, Vender, Vender! ¡Vender, acelera! ¡Sinze! ¡Dale! ¡Se llega! ¡Oh, Julio! ¡Uhh, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias! ¡No, corre! ¡Oh, por fin! ¡Oh, ya la van a sufrir ellos! ¡Qué bueno! ¡Jajaja! ¡Cállate tú, huevo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, ya! ¡Será diversión, no! ¡Oh, por fin! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué mal aquí! ¡Sanmota, mira para atrás! ¡Sanmota, mira para atrás! ¡Sanmota, mira para atrás! ¡Sanmota, mira para atrás! ¡Yo! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah, cuenca! ¡Te paseo! ¡Te paseo para tu coche, tu madre! ¡Te has calmado que puede volver! ¡Puede reiniciar! ¡No, bro! ¡Ya, ya, ya! ¡No soy tan rata, mi! ¡No soy tan rata, mi! ¡Quiero hacerse el culiado a través! ¡Es el camión, conchetuba! ¡Es la mitad de la mitad! ¡No, hermano! ¡Cómo chucha chocay con una hormiga cabezona! Ya, ya por poco no hace una barricada el pato, pues, bueno ¡Puta el pato! ¡Con una hormiga cabezona, pues, bueno! ¡Es el pato culiado! ¡Pero es que antes, nosotros sufrimos por el pato! ¡Pero el pato iba último! ¡Ahora el pato va a tercero! ¡Pero déjame pasar, hermano! ¡Pero hermano! ¡Pero se querían chocar! ¡No, ahí se cae el final! ¡Querían que votaran ahí al Chalo! ¡Sanbota! ¡Prepárate para lo que viene! ¡Viene el pato! ¡No, no, no! ¡Ah, pero de qué se preocupan! ¡Pero si el pato nos va a votar igual ahora, bro! ¡Dale, Julio! ¡Vayamos aquí! ¡Vayamos aquí! ¡No! ¡Vota el pato! ¡Vota el pato! ¡Oye, el wey que está ahí! ¡Vótalo! ¡Vótalo! ¡La conchetumare! ¡Hermano, el único que pueda votar al pato en ese camión! ¡Paso! 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 ¡Pero si había otro wey con el camión culiao que le dará risa! ¡Pero dije que el pato pase! ¿Por qué lo quieren votar? ¿Quieren que siga en ese camión? ¡Pato culiao! ¡No me voté, conchetumare! ¡No, porque si votara el pato, pasé el wey! ¡Letu! 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 ¡Me votaste, hijo de puta! ¡Bien! ¡Llego! ¡Ya, Martín! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El rojo! ¡No, Risa no, wey! ¡Oh, se vio! ¡Se vio! ¡No! ¡No! ¡Risa el culiao, bastardo hermano! ¡Porque aquí lo vi, wey! ¡Lo vi de la rampa, wey! ¡No! 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 ¿Qué eres el verde? Vamos a que se le.... no! ¡No! 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 y que mas weee no ay tu weee parece que me haya chocado que j**a ah p***** va que tener unos atados con chitumare weon nooo es malo los atados que hay de tener efe pizando por empato c***** No, es que Adi Es que Adi Es que Adi Tienes que sigue A vos te dejas pasar Si ya cobrabas mucho con vos Si ya cobrabas mucho con vos A vos tambien Diste pena No, chaval No, era el Vender Otro, otro, otro Ahí va el Risa, va el Risa No, cae dentro No, permiso Que buena Mira donde que no No No, el pato paso El pato paso Que gane el pato seria lo peor que va a pasar No Que gane el pato seria lo peor que va a pasar El pato no gane Oh, no hay vio lo que le dice el pato Mira el pato Hueven no le dio lo que le dice al pato Hueven Al pato Lo acabo de culiar Cabro, cabro, el pato no va a respugnar mas Aviso, no va a aparecer mas Al pato me lo culie Voten al Sammota Va a ganar Va a ganar el Sammota Oh, que lástima me caí solo Oye, pero yo voy a votar el pato Voten al Sammota hueon Mejor que gane el Sammota Votalo, votalo Estoy vio en el Sammota Y el pato no va a pasar Mejor que gane el Sammota A ver, la tu, era el Sammota Por mano La tu, la tu, la tu deje pasar La tu, la tu, la tu deje pasar La tu, la tu, la tu deje pasar La tu, la tu y la tu, la tu deje pasar a la conchete pasaron, pero te quedas de los carritos de golf imbécil dale Julio, este buen no pasa sangre por sangre bien lo bote, lo bote, lo bote no, no lo bote, lo bote era el pato no, si lo bote era el pato culiado pero si paso, paso segundo paso? no, si no paso no paso no paso como que? que paso? termino? uy yo vi como lo bote, uy quedo grabado quedo grabado cayendose culiao la mia quedo grabado cayendose quedo grabado cayendose quedo grabado esta en el directo jajaja jajaja uuuu me esquivo cabros no se olviden del risa no es que tenemos que nos podemos quedar en ET así que voten al risa voy voy confirmo mi decisión el risa no pasa no no, pero ahora mismo si el otro de la autorrampa va a hacer daño no, 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 martin, maquí tirar el ruido martin? hola wea wea jajaja 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 wait a ver jajaja 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 jaja jaja jajaja jajaja Te sacrificaste, está bien, está bien, te sacrificaste, ojo me dieron el rebufo, pasos culio No importa, se da vuelta fácil, esta man Oh, se acabó 28 minutos de carrera ¿Cuál es el face to face que más bravo? Dale vender, que te apaña en el último lugar El final de la carrera, que dura como 45 minutos y después no lo terminamos Oye, Martín ¿Qué pasa? Toma, a ti le digo lo que tenéis que hacer Pon mi directo ¿Ya? ¿Voy a poner mi directo? 2.200 pesitas, vamos Wow la mota prima de hecho a lo que caemos mira al pato cuarto por va uno o dos vueltas otra estirada ponle dos ponle dos una, pero si mira toda la wea que el mapa culia mas vueltas que vueltas martin pon mi directo y pon desde el minuto 14.35 de la carrera no del directo para que vea al pato caerse y que no se cae para que veais la bienvenida que le hicieron a vender minuto 14.35 de ahi te doy que esperar como 7 segundos ha hecho como 3 veces es que lo grabé justo oye que auto fue, no que auto fue cuando vas con la combi yo reaparezco y aparece al lado mío el vender en el 1442 de la carrera ocurre la cuestión al 1442 ocurre para que vea lo que le hizo el chalo al pobre chico estoy con mi debeste ah esta nueva y me mandaste a la hijo de la porra cuadrado 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 no sé nada ¿Tú te haces un rápido cuadrado? No es cuadrado, no es cuadrado No es esto No es esto No es esto cabrón No es eso cabrón No es eso No es eso Tengo que ser Tengo que ser Tengo que ser Uy No me caí Me caí por andar de rata Con chico No me caí al final No me caí al final Yo soy bien ansioso Y coloco todas las bombas al tiro No es sin vuelta Me caí Me culo no Uuy quien chucha anda dejando mina en la rampa Guau ¿Quién era este? Ay cochino reguleado hermano Ah pero bastard de culo te estoy viendo la mano No no ¡Miracia! 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 ¿Voy a hacer micro PN o PN? Nooo ¡NOOOOOO! ¡OJO! ¡Una de Kobi! ¿Kobi? ¿Raya? Voy a explotar la re conche tu Me asusté Bastardo Y a vos no te reventes hermano que tenis raja culiao, tenia el meo orto conche tu mare ¡No! ¡Martín D! ¡Martín D! ¡Triple! ¡Ah! ¡Triple! ¡A ver otra! ¡Triple! ¡No! ¡No! ¡Te voy a agarrarte en la curva! ¡Mira! ¡Maldita! ¡Ah! ¡No te creo! ¿Quién salió primero si había una de las temidas? ¡No! ¡Sas motas reconche tu mare! ¿Quién era el naranjo? ¡El Risa! ¡El Risa! ¡El Risa! ¡No! 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 ¡Volvió el pato de siempre! ¡El malo culiao! ¡Maldita culiao! ¡La otra carrera no la terminais! ¡Y ahora! ¡My! ¡No! ¡Cuándo es el 1440 de la carrera! ¡ih! ¡Y el 1440 de qué hermano! ¡De la carrera! ¡Del face to face! ¡Ell minuto 1440! Como yo acabo y el hijo de perra me deja una mina en el buque Pero si voy a retroceder el directo Pero de la carrera Si, del face to face El face to face es 14.40 Oh, que feo Ya, está arriba Está arriba Para que veáis lo que le hace en el pobre chico Jajajajaj 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 Un chalo Yo lo pide ese ese Yo lo pide esa ese Yo vi como lo maltrataron Yo vi como lo maltrataron Yo vi como lo maltrataron Charlo Jajajajajaj Si va el chico Está bien fue esto Está bien fue esto hermano Jajaja No es que yo me quería llevar a los dos pero me lleve a uno nueva de nuevo, uuuh restringido el vehículo personalizado si esta restringido ah lo voy a cambiar rey que buena porque me he esforzado galleta para tener plata en este juego uy pero quitaré te lo personalizado no deja de ponerla oye y la ha pagado sin personalizado pero si lo puse con personalizado pero solamente deja de elegir el T20 decía apagado personalizado no tengo el T20 se le apuesta a luca al jure porque tiene la web personalizada luca al risa no alcancer alza nacional si voy en el jure tiene el T20 personalizado uy rey pero es el unico ni como lo tiene no 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 pero si estoy seguro que si apagado personalizado nadie lo debe tener personalizado veis? todo esta cobrado con el hermano ah esta de verni ahora le explicaron la explicidad es lo que me he estimado vale que cuando acabe ojo vender estoy cobrando estoy cobrando pero estoy cobrando de una forma contigo patricio uuuu que pasoo que pasoo que pasoo que pasoo jajajaja no puedo ir que pasoo que pasoo ah estaba tirando bombas caseras y no de proximidad ah se me acabara la proximidad pero no no es flota uy que tenia raja hijo de la perra se ha esconeado con raja hermano tiro freno un poco no oh mariscón creo que en esta primero no llega oh si corta la manito compa que se pasa uuuu ah pero este raton se quedaba nooo pero como deja ahí una narra ah el cabo de que echan lo que es que hace de aca Kiron lo pasaste? ah quien es maldito hacelo oh de gracia que he hecho el tiro hay otro weon que deja en la rampa hermano igual me cae en la rampa cae en el final weon uy pero otra mina mas weon uy pero pato weon respondea por reconche tomare pues weon este cubo en la raide si a la primera a la primera a ver si te lo vas a ir a ver una vuelta no o no? ah tonto ahora la segunda no se vale me caí al final me caí al final juta que soy tonto juta pero julio panchitumare jajaja me caí de nuevo final si mario va a quede aaaaaa no la cago oye hay uno hay uno que ya esta en la segunda vuelta no no pero es que esta wea es imposible que wea ahhh martin 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 ahhhh jajaja jajaja la coña lo que te asiste pues si jajaja se me va el auto jajaja 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 oh hermano, no puedo ir Por fin, córrete, noooo, pero Martin Pero llegué a activar, creo Eso es bienvenida Julio Fuleado Raton, hermano Julio Fuleado Raton y está acá al lado Voy a cobrar de una Te voy a costar nada, Kudon Te regalaste, te regalaste Que buena, que pasamos, bien Martín, bien, bien Bien, ahora te voy a ir No, síganme la radio, síganme la radio, no te creo Ojo a la calculada, toma Uh, me vas a hacer que ya ¿Y esa? Estaba fácil esta carrera, cabrón ¿Y esa? Se me pasó No, es que me comí el seme La carrera exclusiva 2021 Vaya Quiero a maldito pudrete Oh, te viste culiao Uh, tiró Vivo que le hizo mal a la gente Pero ojalá te pase algo malo La conchetumane, ¿por qué puso una bomba y él zanmota hermano? Y él zanmota Ahora sí tiró este deseo de volviendo la vida Puso una bomba por la izquierda, pero en el extremo izquierdo conchetumane Estás jugando hazard ahí En el I Ejejí Au Se la guardó desde el mind class esa Esa bomba como la habitaba Como falta Fisquirrata No me caes al final Conchesu Oye, pero que guay, mi auto no se puede la guay Andate a la reconchitumare guay Bien Igual comiste pene al principio Oye, chalo, curioso No mi panita, gracias No mi panita, gracias No, como que no llegue guay Martín, Martín, sentí ese olor No, no lo sé Martín, sentí ese olor Martín, Martín Martín Yo soy 200 Me he quedado al lado Me he quedado al lado, hermano, que acto Y en vez de como que te dejan llegar Lo puedo dejar solamente No puedo dejar solamente la prueba No puedo dejar solamente la prueba Ah, que arregla Conchitumare guay Que bueno que ahora viene un sumo para relajar Que bueno que ahora viene un sumo para relajar A veces me interesa más la pelea del ascenso Que la del ascenso Este es el caso Que tremendos corredores, que tremendos corredores Está ahí en la parte de atrás Si, pero menos mal que ahora viene sumo Si, pero menos mal que ahora viene sumo Si, pero menos mal que ahora viene sumo Ah, es que sabes lo que pasa Te encanta el puñal Pues hiciste una carrera de Cádiz De Cádiz De Cádiz Siempre muero una carrera de Cádiz Tenís problemas Tenís problemas, dale Martín Siempre muero Típica carrera que la gana el Chalo Típica carrera que la gana el Chalo Típica carrera Típica carrera que la gana el Demono Típica carrera que la gana el Demono Típica carrera que la gana el Demono Está clarísimo Ya, me voy estoy aportando Luka Tres Luka Ya, Luka el pato Esta carrera de Cádiz es la del La weá de Golfo, ¿no? No, es de Cádiz No, es de Cádiz Ya, le hago una Martín, tenís problemas mentales No está la jugada, hermano Y la puso GTA No, Martín Ah, me caí solo Ah, reiniciaste una lista No es que la agregaste La reinici No, pero creo que No le agregaste nada, ¿no? Ya, oye Pero no se pongan a disparar tampoco Es que no puedo llegar así Ahí toque el punto Las bombas las acepto pero no se pongan a disparar O sea, vos te llamas para ratones Si, acepto Cuando no hay los brazos Si, sin bala No, pero justo ya El pato anda poniendo Mira ahí en la rapa No compre No compre No compre No compre No compre No compre Toma, Kiro Hay una mina ahí, weón Hay una mina Hay una mina Hay una mina Me caí al final Me caí al final Pato, RM No No Ayúdame, rato No, pero como chuches y un loop con esta mierda No, no No Yo diría como ayudarte No, no sé Era más rápido de una muerte Empieza un poco ¿Qué pasa de concheto? Madre Ya la weá ¿Qué estáis haciendo, polio? Oye, ¿Aquí para dónde? Chucha, eh Chucha, madre ¿Te puedes saltar para acá? ¿Así como a lo pesado? Si, ya me salté a una No No, que era una subida Que era una subida Que era una subida, no Que hay que hacer eso Puta en auto, concheto Oye, pero el Julio es un maldito Porque tuve que frenar en la subida Ahora voy bajando No ¿De quién se están riendo, Juan? Bueno, risa Chao Oye, pero no disparís, hijo de la perra, Juan No, no, tirís para atrás Que hay una bomba mía No, tirís para atrás Que hay una bomba mía, imbécil Pero que arriba había otra bomba La estaba sacando Ola, no queda ninguna bomba No, no queda ninguna bomba No, me caí solo Jajaja Martín, elige Tuve que decir cuando morí Jajajaja Es que iban a morir los lobos, man Ya, ya, basta, basta Ya, sí, basta Paz ¿Dónde está tirando mi chile, Juan? La chile la risa Ya... ¡Nooo! Echalo Pasa rápido, pasa rápido Paso cul*** Un rato En silla Oh, que soy malo, güey Ol, autoconcherumar No puedo salir de la guada abajo No puedo salir de la guada abajo No puedo No puedo No puedo Dijimos no bala, Dijimos no bala pato Dijimos no bala y me disparo la ruedita Cobraste pato, pato cobraste Martín, atrás viene el pato, mátalo, ocupo bala No, es que... Nooo, pero Char Ocupo bala, ocupo bala el pato No quiero hacer nada porque Charo esta delante mio No, no quiero matarlo Pero mata al pato que esta atras po Nooo, yo vi esa bomba Yo la vi caer Yo la vi caer El pato es un fanatico Uy, no me wey No me wey, como chucha choco con el techo weon Si esta wey es enana weon No, es Charo que pone de nida esto No, es Charo Esa wey la dejé cuando estaba como en la rampa de arriba hermano Pero conche tu madre me caí Aja, una pase de largo suelo Ah, me voy a comer una mina, me voy a comer una mina Epa Me la comí El martín weon No, es Charo No, es Charo Me la comí el pato weon No, me calla No, 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 no Oh, me llego el pulio Hola Ten cuidado que aquí no podias No podias acelerar aquí Hay una caída acá Martín, chullao Es que te vi ahí hermano, esperando la rampa wey Márico, para el área Es gratable Si se ve A ser largo No, pero agua culiano, para de subir la pared hermano, lo puedo pasar Cállate Martín, no habláis mucho Se despulo llorando Martín No 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 Uy, vieron esa bomba caer No Mira si vieron la bomba Ya, que rampa el chavo De nuevo cago el cali culiao malo Me mori po wey Ya, es bueno nomas, pero te cuidado con cosas de largo Es que estas respawneando el mono wey No, pero es que yo voy a caer si nooo, no llego No llego Perdón, llegue Uy, no se como No, esta wey se me va No, wey mon Para el lado, compadre mio wey Pero que wey el agua culiao No, si va el pato wey Y no maté va a decir Que buena wey No, 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 no No, no, no Bien wey, llegue Estáo, carrera, que ya Ah, wey en el 4 de 15 Julio, que fue primero de toda la wey cariño cabros quieren llegar rápido acá esas motos? está bien poscolio, sin las bombas no hay nadie está bien claro no, no se llega pensé que se podía llegar, pensé que era a la altura no, pato, te voy a tirar una mina y me pase que te pasa con mi auto pato? soy un clown la ultima bomba que tengo no, me caí solo, porque era una bomba al pato que se cayó solo esto me quedé sin bomba, dime que tengo una bomba casera por lo menos si pero si no tiras que mierda estoy tirando una granada estoy tirando una granada hermano que haces con tu vida no estoy tirando una granada yo dije este mismo momento va a ser justicia no te creo que si iba rápido chocaba con una wea de arriba no me la jugué mucho la patita ya mateme al tiro me lo están ahí esperando ehh calmado Martín que no tengo ni chuche ni idea pa no me dejen la wea hermano voy a tirarse hay que tirarse Calmao, calmao que hay una bomba Casi te volo Era ese Era ese Era el CBC Me caí soooool Colo, colo, colo Y en esa semana pasó de todo Pero ese buen te esperan de ir arriba para hacer algo Era un ladrón Era CBC Era Daglas Era Daglas No sé, ¿Cuánto piden? ¿En serio? Yo creo que sí Por las recompensas de más que sí Sí, por las recompensas Sí 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 Yo creo que de oro Oro 2 a oro 1 En los 3 partidos que me quedan Ah Yo llegué 16-4 Y de ahí perdí como 7 partidos seguidos y dejé de jugar No quise llegar a oro 2 Lo que pasa es que la victoria de 17 está bubiada No pude ganar ese partido de 1 Es imposible Lo que veo Y me hacía que yo tirar del cable Y tirar del cable es lo peor que te puede pasar No hay que perder el partido Sí Eso co Si tiras del cable no sé que perdiste Entonces te toca con un tipo igual de tryhard Bueno, bueno Esas risas te podrían matar si quisieras Pero yo estaba desesperado y me faltaba una pura victoria Me da lo mismo salir 17-3 Pero después Chalo Julio Terminé rompiendo todo Chalo Julio Terminé luego con esta carrera Voy en el 5 de 15 Yo vi en la cámara del risa hermano Menos mal que terminamos con esto No pase ni el punto 5 Hoy Julio era de Feraguaman Nooo Si Yo creo que si Buah No puedo creer que me había tocado ya ching Buah Me tocó ya ching Buah Oye pero matense Por que eres culiado Buah El Redman no tiene bombas Por mal ¿A quién? ¿A quién? Ahí si Kevin Kevin Mbappu CETURION ¿Pero es Kevin? Oye mire ese nombre Gamers violadores Bueno está ahí esterofinado Y al final ganó un weón sin extremidades superiores Y al final ganó un weón sin extremidades superiores po Buena carrera buena carrera Nooo que iba a pasarla mal La tibia carrera donde Martín saca puntos po ¿Ese no sacaste? No No me ajuste con Bende Viste que se pone emocionante la pelea que abajo Si está súper emocionante la arriba ya fue Quirola y le importe tu victoria Viste la abajo está más emocionante Mira todos los puntos que estaba cerca del octavo al tibia Y te digo ahora con el sumo Uy tirepita se vieron los temas antes Sumo remis ¿Tres equipos de Trespo no? Nah Poderís matemático Si Dos rondas Dos rondas no pongáis Trespo Es que si no uno va a quedar solo Terminamos la lista Dos rondas Tres equipos Dos rondas Tres equipos dos rondas Si Uuuu Pero dos rondas muy corto Nooo Está bien Dos rondas lo gana cualquier huevo Elijan este sumo con tres o el otro Tres equipos dos rondas Ya este tres y el otro dos Ya más fácil Tres y tres Tres y tres Tres y tres Si es porque un sumo de dos rondas lo gana cualquier pelagato Por lo gana ¿Dónde? Siempre uno 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 Aquí con mi equipazo Aquí con mi equipazo ¡Ciclones! Cabro elijan auto El ciclone Cabro el auto el ciclone Tienes que elegir Vehículo ciclone Vehículo ciclone Vehículo ciclone No pero cambia el ciclone Ponte el ciclone Ponte el ciclone Ponte el ciclone Ponte el ciclone Pónganse todo el ciclone Pónganse todo el ciclone Ságanse el tyrant que vale mierda Si todo el ciclone que es el mejor adulto de la historia No me acuerdo el auto rampa el otro hueá Que es el mismo el de la chucha Si Ciclone es el auto que ha hecho historia Es que ¿Saben lo que voy a confirmar después de 3 meses? No, no, no No voy con el ciclone Nooooo Yo tampoco voy con el ciclone, verdad Nooo Lo que voy a confirmar después de 3 meses es si Mira con que auto voy Nooo Que traje Mira con que auto voy Mira con que auto voy El pato es una malaya para el sur Madre pato Ooooo No vamos ni culo con el ciclone Dime que Vente va con el ciclone normal Confirmo Voy con el truco Aaaa 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 Oye pero este auto esta bueno Aaaa no Llegué mañana Llegué mañana Llegué mañana Llegué mañana Sí Aaaa ¿& Cs? Con el de plata ¿Qué? Noo con el de plata, hijo este lata vuelve a poco Jajaja Noo Uhhh estarte Julián Que noo Oh Julián ay buen team el rosa, oh chucho no, bien despegado esas motas voy con el truco voy con el flipflat voy con el truco el sac que ese es muy vrgido no voy con el ciclo o ne trolley creo que en julio cae en el agua creo que en julio cae en el agua este fue el riso llega, llega, llega no, no llegaste monoteo estoy tenisle cucarachas estoy tenisle cucarachas dale tricio dale tricio pero me hicieron la rinconada máxima bajaste la mierda cerrada con el culio de amarraste todas las monedas bajaste al toque de la camioneta rechuché tu mare ole ole no, pero que huevo esas motas hueon casi me muero te comiste el mea mayro tengo que hacer y emotions no se me digan si, apriloadste, L2 y me mataste aquí no aprieto L2, no mi ha sido el otro toma cao jajaja ah, golden arbitrary chico maculeano y pregunto como funciona el modo de juego para la vida es como un battle royale es como un battle royale de autos battle royale no para donde se esta yendo es un battle royale pero coli no vente vamos a salir uuuu casi lo troleo oh que fue que fue chocar asi a vender martin uuuu uuuu que buena cuidado con el martin que a tomar polo bien uuuu 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 mao 85 ¿Tienes que entrar al círculo, bastardo? Ah, ya me voy a tirar Es el martín no quiere que juegue ya, chavo Nos vemos Jaja, pero a ti me tengo que cagorarse No, fírate vos, chile Ojo, el flip-flash No sé si con este auto puedo hacer el truco Si no rica Voy con el truco, me la juego Yo no sé, con este auto Nooo Ando a giocarlo Ando a giocarlo Me cagaste el truco Me cagaste el truco Perro truco Ando a te vado Ojo, si Con el truco del sac No, Julio ¿Cuál escucha el truco? Es que este tira desde la rampa roja Y caía al medio Ahí está, mire le ha echado el aire Pero el guan cayó al medio, hermano En el círculo No, 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 se cayó ahí No, sin el círculo no Si nadie lo había hecho para caer en el círculo ¿Vamos la vista? Pero el Julio Nasa va a hacer el truco Por mano, cuida pelota Pero que va al LATU Voten al LATU Uy, como son Un malaya 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 No sé No, yo no tengo el ciclo Y me deja hasta afuera Confirmo, voy con la del lobo No, han traído cagado a la risa A chocar a un weón No, no, no No, 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 no A vender A vender Oye, que alto weón Es el del LATU No sé, bro, no No, no, no El de la carrera de la muerte, esa weón Esa weón Esa weón de Hot Wheels, hermano ¿De Hot Wheels? De Hot Wheels No, no, no Lo salvó Uuuuh Ay, un weón quedado volando, terrible delicios No, no llegué Nooo Nooo Me di la puntita Dale pa' tou, dale pa' tou Aaaaaaah Flick, flack, fluck, flack Es que da, echarle esas motos, bro Yeah, boy Martina se la del lobo Espera Veo mi presa Y se va Se van los dos Se van los dos Piense que estaba adentro con este sumar, hermano Se van los dos, Patricio Chalo, el experto, weón La del lobo, papi, la del lobo Yo no me quede solo, coma weón No, vamos fuera, hermano Chalo, weón Zumbio Ya sabes por tantos momentos GTA V, weón Es bueno Tiene cositas de Cristiano Jajaja Es que lo cambio por Dalich Ah, yo no sé quién ponete arquero, weón Juego a un árbol ¿Por qué no pusimos a Torro? JoFelix, de 84 El vif Eh, sí, el rojito El rojito El rojito, el rojito El extremo derecho, Rachford Chivo, pero lo entregué en el En el JoFelix del mes Es muy bueno el JoFelix del mes Muy buen SBC Puta, gana, pímico, que deado Se me va a player off the moon Llega ¿Cuál? Se me va a player off the moon No me echen en la primera No me echen en la primera Calma, que salió un olorcito, weón Que dijeron Hola, la creepy ¿Cuál fue el último que dijeron? Olor a sucio creepy ¿Después de Benzema que dijeron? ¿Después de Benzema que dijeron? Ojo, ¿quién va con el truco? Nooo, se murió Ay, vende el truco ¿Truco culiao mal hecho? Nooo, vende Vende le oigan haciendo el truco Y no se lo sabia, weón Nadie le dijo que lo hicieron Nooo enjoyment El truco... growing up me fui de largo dale, Julián, hagáis esta wea, por favor jajaja jajaja pero péguense el del SAC y vos mira, mira, aquí el RISAP va un jugado pero no llega ni cagando al círculo no, sí, sí, sí mira, Diego, ahí, mira no, dale que llega ahí dale que llega ahí sí, sí, Diego, sí el culo va explotando no, dale, sí llego, hermano sí, sí, sobrao me sobra tiempo uy, el culo creo que no llego, ¿cierto? no, no llega vamos a Mota no el tercero ay, es buena oferta es buena oferta que si quiero ya, yo voy a hacer el truco ya, yo voy a hacer el truco yo voy a hacer el truco con este auto ya córrete Martín no te vi lo hizo, lo hizo ojo, el LATUS no, el LATUS no llega el LATUS no llega no, pero el truco del LATUS fue con flipflapflubinfluidor sí, es que ya altera oh, partida perdedor pero quedamos segundos bien no, me dieron 15 me dieron 13 ¿por qué LATUS me dieron 13? por ser el streamer te lo dieron al joder son familiares bien segundos sin hacer nada bien caro bien, 3-0 bien equipo el chalo está muy abajo mira esa pelea abajo hermano está que arde bro parece la pelea por el deserso del torneo pasado entre el quinto y el octavo 7 puntos ojito ¿y qué carrera viene Martín? ¿una nueva? ¿y qué hace 5 fechis? confirmo es nuevísima esta no la puedo pasar nunca en esta carrera de MT por los vehículos personalizados Martín I don't give a fuck ¿cómo te lo pongo ahora? retringido retringido déjalo en retringido para el auto que se pueda utilizar que lo hagan personalizado ya, pero es que le va a salir personalizado al julio y no me interesa así que adiós y porque va a estar meten y el test si no sonida pero si no este 20 es el x-a21 pero si dice x-a21 ya no voy a un igualdad y vayamos todos igualdad vamos igualdad lo mismo pero están pero si están apagados los personalizados Yo no, Marten ¿Viste la historia de Anai? Marten, voy a hablar de la escalera Una historia que dice, adivinen a quién le regalaron un frasco de mota Y es como la hueá del café que tengo yo Está lleno hermano Si hermano, vos te tienes ganas de ser mina y que te regalen un hueá hermano Me loco a ser un hombre y más encima feo conchetumare Me regalaron ni una hueá hermano Me funaron en directo Voy a ir a un Simba, si ¡Tiro! Te he pegado en la proximidad y ahí te voy a quedar ¿Estáis tirando ahí? Querís que te simpen Después para ahí chuparte vos conchetumare Te voy a medar incluso, me voy a sacar la dura y te voy a medar ¿ researcho? No, 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 no... No, no, no lo he metido No, lo he metido No, 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 no No, 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 no. No, 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 no hay nada Porque va bien conchetumare No, no, no hay nada Que eso es tan difícil Y estaba cerca que me tenga un mujer La concha de tu madre Oye, Martín, tenía hambre Si Ah, chalo También tengo hambre Martín Los malos dejan bomba, los buenos se pasan el White Ray a la primera Ahí Quiro, a nadie me importa Ah, ¿no? Oh, chucha Qué linda Quiro Hola, diga, tengo hambre Oh, no, no, esta huesta, imposible hermano Qué chucha Pero cálmate, Lato Aquí se acaba Aquí se acaba de alito, ¿no? Vamos, llegando Llegando No La concha de tu madre Echalo culiao No Hoy no veo ni una, güey No, pero se han montado culiao, calmado, güey No 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 Acabemos los dos, pues corre concha de tu madre Pero no, vigila, limba Vos dos chuchos Bueno, mal Me caí, güey No 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 Como que ese poste no se podía botar, güey Ya, eso, bueno Risas quedó segundo y Risas empezó a comer la Chalo, te fuiste No 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 Es que Buena Esa mina culida ahí, hermano Como no de acuerdo en mis minas, güey Tuda la concha su madre, güey Yo sí va de acuerdo ah hermano, funado al toque, viveo al toque, va la carina cabro no, yo se que he hecho algo cruel de cuando lo dijiste que triple estas motas, que triple ven desde mi casa no, desde cuenca ah, la reconche de tu mare como el chino hermano, voy terrible ultimo te ponen un poquito, te ponen una rampa dificil y cae al tiro pero que pasa weon, como choco, que no nada te llevo a la muerte caraca puta para el culio no, no para el culio tuve la culia mas grande nooo el charro se cayo se cayo el chelero no, el tio le conté a la pierna ah, le había pasado la primera, que rabia la verdad es que se pego el tremendo grito a la pierna el chino 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 pero quizás fue esas modas que escuchaste que grito apareció no, eh ah, hice la rampa perfecta y no pude pillar al culio a miri a miri a miri MAYO a miri objetivo a miri objetivo aaaa las... que no se busca uno del mercado lo compre Martín la primera vuelta, nooo no te creo Martín sale que llega a nadie, vamos si, esa tira bomba gasta plata que bien después me contáis como está ahí abajo con Bender que vaya a quedar arriba, te vio ah, yo quedé segundo pero en distancia como menos de 7 así que te veo bien abajo que ray, yo creo que hice la vuelta perfecta y el Julio gane igual malo no, del demon, 2-0-8 mía, fue 2-12 oye, preguntemosle al Chalo si lo funaron como que y' mobe ii se conecto martín que se cuenta con el pato y abajo que viene un pandemico al pato Sin traducción Quizás que carrera pusiste 15 kilómetros Martín, puesle tres vueltas Ojalá a tu culiado que le gusta hablar Hermano, la cagó Quédate callado Pero es que Martín, Martín 15 kilómetros Hermano, leí hasta el nombre de la carrera con Chetumar Y todos sabemos leer, enfermo reculeado Que te viola, gracias 15 kilómetros, weón 15 ¿Cómo vas a leer si estás sin traducción, weón? Un comentario ¿Cómo te voy a leer si estás sin traducción, weón? Estamos esperando al Charo, ¿cierto? No, alcanzamos No, es que empieza Es que pesa solo Oye, que auto es bueno Ya, amigo, me quedo de espectador entonces Si, entre espectador no Así la otra viene de sumo, creo Así que Si viene bueno Esta es la gana el Riza Felicitaciones Una carrera Esta es la lluvia Dime que el auto no derrapa con la lluvia Ah, pues Tiene que hacer Mira Ah, cuadrado, 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 cuadrado ¿Qué? No sé Creo que entonces, ¿no? No sé ¿Qué pajo? El busito estándar El busito estándar Qué fooo, amig Estamos jugando a Nerd for Speed Estamos jugando a Nerd for Speed, weón Ya vamos a ir al perimbo, ya vamos Andes, hay pato que lea Y lo que tensión es mal a la que Ya chau, güey Me gustó Ah, martín de mierda, güey Me río para abajo Mira, más que estaba al lado del punto No, pero con mi voz te lo pide igual, chau, risa Veis lo que hacía cuando no ponían a carrera jeteado, güey Me avisan, pues conchetumare Se la empezó sola la huevon Que está tirando el chalo, güey Y qué? Te lo digo de nuevo, la puneta, lo tengo que repetir Es que, es que, pues, te hubiese equivocado igual Aunque se ha llegado al chalo Te lo tengo que repetir, hermano, dime Ya, repítelo, repítelo Dime, ya, está tirando el chalo y se empezó sola la carrera No avisaron Bueno, hermano, no nos vamos a disparar, pero ahí tienen una recta, güey N Clara Se las preocupa Hace raya Alguien no se encarga que tenga dificultado, güey Dime que le dice la cámara que tenga dificultado Si, ustedes les ayudan bombas No, el cuerpo y cumri, güey Otro cambrillo de los truenos en el suelo Ahora hay que frenar o no? En que momento nos encontramos con Felicito No, no, me chocó con la parte trasera que tiene raja hermano Que tiene raja Que raja insólita que tiene el pato Y lo botaste? Lo dejaste último? Que tiene raja Lo dejaste último? Que bien pato Que raja que tiene el pato hermano Lo había botado yo Me había chocado el pato 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 No me caí igual Yo voy a culiar Nooo Adiós Seguí igual Seguí el camino de mi copa al latas Seguí igual No Si Seguí igual La intentáis repetir y no te sale urbano ¿Tu lo botas había quedado hasta arriba? No, pero si yo frené En el culiado me botó porque se iba a caer él así después atiro el pato hermano, así va a caer él y me terminó matando a mí ojo, esta es la canción de Top Gun oye pero chéquense ahí, se andan dando puros besos chavos son botas, estás gritando puros besos, chavos para todos que me dan riso, si no hay bombas, unos choquecitos y héroes primero está el Quiroz, obstaculo, el Quiroz obstaculo, a video, dale quiero pegar al Julio no, me fui a la chucha, me fui a la chucha hermano pero el Julio la hace no, caí en el Julio, chavos que bien, se caí en todo, que bien no, como que Martín está primero no, pasé de largo pero pasé de largo ¡Había que frenar, Pati! ¡Pamá, Flavio! ¡Pamá, Flavio! sí, me hace una recta de memoria ¿sí? se cagó ¿Date el directo pasado? el truco ¡Pato! ¡Pato! Toma, Pato, conchetumar jajaja viva el igual, culio hola, voy a escribir lo que me hizo el pato no voy a comer tantas increíble, es increíble que cae séptimo y increíble lo malo que fue esta carrera, culio ¿qué andré séptimo? ¡qué carrera séptimo! me caí de nuevo fue epic fue épico fue la carrera, culio, más mala de la historia fue a saltar la chucha para arriba caí de arriba tuya y te caíste tú por mano Vamo 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 Coco Vamo Coco Ya cae y saca el cosquillo Vamo, vamo, vamo Luisa se fue para la ZZZ Se fue para Offline a jugar FIFA Fue jugar Rivals Doctor Rivals Uy ojo, tercero Que se cuesta allá abajo Martín, bro? Que se ve allá y acá abajo, ¿sabes? Yo tengo mi nariz Lo único que se Es que Vendel va mejor que el Chalo No, es que en el PSP Tienes que votar al Demon O al Julio Ojalá sea... Somos ocho Cuatro equipos, cuatro equipos, cuatro equipos Cuatro equipos Cuatro, si así se reparten mal los puntos Si les toca a Julio Y al Quiroz... Dos rondas, eso sí Te han puesto dos rondas, imbécil de mierda! Por si la cambiáis, por si no sabéis que weas es esto La de pato, vamos con to Cabro, ahora sí El... Ciclone, Ciclone, Ciclone El Ciclone Vender A ver mano, el River no tiene arquero No, jugaría con 10 O con... Jugador de arquero Que creo que... Creo que... Trego re poco jugador en la lista, cule Si... No, y además que los que juegan en el Superclásico Más dieron positivos Puro weas Vio positivos Poncio, Montiel Vieron positivos los que eran más titulares de ese equipo No hay problema Ya lo confirmó Oye, truco, 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 truco Si, yo confirmó Pero sin chocar, sin chocar hermano nos vamos a quedar afuera de los huevonados el que viene atras mio creo que se queda afuera que el amarillo ay pero quien va con el autorrampa hermano el Julio va con el autorrampo me voy a reconocer pato que yo te bote el mal es el autorrampa del sumo en algún momento cuesta ir a chocar de frente es como la rampa del ciclone oye si ese auto ha hecho historia dale ender por ahi con confianza si te puede saltar ay que hay trucos muy buenos no me la corte no me la corte el strike 1.6 dale chico no me la corte el mal que andas que sea de aqui mira el chalo la andais batando Así de bueno soy, tomo la rampa y me devuelvo. No me llega. ¿Así? A ver, pero a ver. ¡Oh, me cheto, mani! Listo. ¡Apunti! Confirmo. No, ven, ven. Me quiero tirar por acá. ¡Uh, hermano, me cagué el tiempo! ¡Uh, pato, después de esto seguir un truco, va a llegar, loco! ¡Sale, frío, chico, yao! ¡Sale! Quizás me caigo, pero... ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale, vender, somos mayoría! ¡Me caí la puta madre, me caí! ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, hermano! ¡Sale, vender, somos mayoría! ¡Somos mayoría! ¡Ah, puta madre, hermano! ¡Ey, que igual la tus culinados se cayó solo! ¡No lo votaron! ¡Y te... no, y te tu truco, mani! ¡Ah, intentaron, seguro! Estaba con un canterista. Estaba... ...dibujando, es la canter... Dale, chato, esto es un mano a mano, mani! Estaba dibujando, pero llegó el galazo, mani. Me llevé al pato en la primera. No me está listo. ¡Oh! ¡Oy! Ya, si alguno de los dos entra, ahí vemos quién gana. ¿Va a ganar Martín? No, si lo de la... ... cuestión alfabética funciona a veces, no... ¡Ah! 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 ¡Ah, soy claro! ¿Cómo no se caí a un Martín? Sentía que me caí a yo, solo, mani. Oye, que vaya ni Willy! Soy Vegetta, nuevo. Willy, tío, compañero ¿Qué? Pero si tenía más de la mitad del auto adentro, weón Llegó el verdadero experto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo cuál es? ¿Qué partido? El Leech de visita paga 2.50 contra 2.5 ¿Contra? ¿La Católica paga 3.13? ¿La Católica paga 3.13? No, el Nacional Pero el Nacional está lleno de COVID ¿Está tapado el COVID? Está tapado El COVID en el Nacional creo que perdió como a 10 jugadores, weón Y tenía otros dos lesionados y uno expulsado Así que jugar la Nacional Jugar la Nacional Bien arriesgado Pero no es imposible Pero no es imposible Palmeira el típico equipo que gana todos los partidos de puro pesado Sí Me morí Le morí yo ¡Ahhhh! ¡Voy a final! ¡Ahhh! ¡Ahhh que ya me morí de la hueva! ¡Nah, porque fui a chocar el tachucueo! Cuando el culiao estaba tan piola y yo dije ¡Ay, que pasa si chocó este huevon! ¿Querés que era solo? ¡El morado y el naranja! Mando hasta la reconcha de tu madre, wey Nah.. Los tiras son para atrás No, ¿por qué me tomó el rebufo? Oh hermano, qué paja ¿No me dejabas girar? Puta la wea, no Yo no podía girar Pero me tiraba el rebufo de alguien Puta la wea, hermano ¿Me tiraba el rebufo de alguien y no podía girar? Uy Ya, no estaba ocurriendo ¿Quién era? Salmota, ¿eh? Te la voy a cobrar Puta de nuevo, ¿verdad? No, me morí yo también Ah, ¿se murió mi compañero? ¿Mi compañero? Ya, me lo poso en mi sangre, hermano Vale, Pato ¡Oh! No, ah, jajajaja Pato conchito guau Yo me gustaría tirar la wea Y me sucio aquí, po, wea Conchito guau Ay, me grande la chucha Tengo un sitio afuera Te la cobre, te la cobre, te la cobre Yo llevo una, si ya gano esta, ya no, así que pité a tal pato, así que yo soy un truco Bueno co, estáis atender, bueno, estáis atender tu equipo, está jugando solo No, pero si los dos somos un equipo Ay Kittin, yo tengo un punto Ya, pero estaba hablando de los que están acá vivos Ah, ven de ahí como te tratan ¿Quién fue el que inventó lo de tracción trasera? Mateo Mateo, ya Fue para, fue para uno de los suma activos Dice, fue a cinco barrios No me acuerda que le dije a esa hueá ¿A quién le habré dicho a esa hueá? No No Último a suerte grande Pato, cualquier cosa, si es que gane, Mateo tiene que quedar segundo ¡Bien! 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 ¡Me estáis hueveando! ¡Jurio, Julio! ¡Jurio Julio! ¡Bruito! ¡Ronda! ¿A qué se la dio? ¡No me la dio a mí, güey! ¡Al pato! ¡Fue para 주car! ¡Se la dio a un pato, hermano! ¡Jurio! ¡Fuiste con...! ¡Jurio, el pato estaba afuera, güey! ¡Y fuiste y me tiraste a mí, güey! al pato curia lo tenia de abrirle afuera bien pato man que tiene raja oh que bien pato dale chicoma vamos equipo verde contra? me llevo uno y me caigo al agua y paga algo? de cuanto da? 1.30 pa y da mal, pues no hay historia casi asegura no se, nos vemos si, pero Anduja tiene nombre argentino no que gana Federer no es español ah, gana Federer igual no se mira juega Harris contra Montfitz yo diria que gana Harris no juega su Jokovic, su Nadal no, si jugaron el domingo la final de ah, verdad pero Martin, Martin, Martin pero si tu fuiste a chocar no me voy ya, tu fuiste a chocar si, yo me tiro pa'l lado 2cm donde voy trazando yo, si, ya me chocaron eeeeee ya, lo he demorado yo estoy mas arriba que tu eeeeee no, no no, me llevo el karma no, venden todo en tus manos oye, oye, el rosa el rosa me llevo el karma no, no me llevo el karma no, venden todo oye oye el Martin chocó a San Mota y empujo a mi que no había hecho nada no, es que Pato Es que el Zambota nos piteó a los dos, le puse el Zambota para la izquierda, te piteó a ti, se devolvió el culeado y me mandó la chucha a mi, Zambota culeado, se devolvió con toda la venganza, hombre, madre, con tremenda potencia, pero me chocaron a mi que no había hecho nada, pero yo había hecho el Zambota, y me sacó a volar, la curva de Ender, la curva de Ender, es que la cagué yo, bueno, yo lloré, No, pero que uno va el choque y el otro llega, que Julio ya no llegó, un salto, ya no llegó, no llegó, no llegó, creo que se nos pase a los dos el Julio, un buen que viene peña-flor, hoy se nos pase a un buen que viene peña-flor, A ver la historia que estaba más cerca A ver, no, no, si está agugleado, está agugleado Se la dio al... ¡Oh, qué robo! Yo lo había hecho muy bien Oye, Martín, ya... Martín, Martín Es que no voy a parar de reír, weón No podía jugar, weón Son motagulia, weón Se me dio al labio ¡No, me salí! De puro pesado, weón Son motagulia Se me salió, no te creo Ah, no, oh, pensé que se me había salido Ya, se me salió un... Oh, menos mal Menos mal, si no me iba a costar Dale, dale, vente Ay, hermano, anda tranquilo, viste Es el rebufo, si no me deja de hablar Pero... Frena, frena con el L.O, hermano Frena en seco con el L.O Ya, Martín, sin chocar Ooooo No, pero que viste lo que hizo el Martín Le caí una son motagulia No, hermano, yo ya no juego Si chocar Martín Ya Ya, un poquito Exagerado ¿Aquí choco? Nooo No, 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 no No, no, no No, el Quirón me montaste Mmm, el Quirón me empotró, cabro Vale, vente Usted tranquilo nomás, no molesta a nadie Yo molesto Primero me había tirado, pero la había a tu pinza al dedo Y al lado Al yo, al Chalo Y al lado, uu, y al lado Tómate esta pinza, uu, me morí Chau Tómate, me morí Sí Y la maleta Uu, el pato Maletita Qué hueá que tiene el pato, hermano No, oh, cago Me cago No, pero si no, weón Que fue el rosao El mano le caí sin la wea Más mal No, es que no chocó esa mota Justo, hermano, justo Así la calculó Tenerle bien pa empujarlo, hermano Chau, esa mota Oh, que rica chocada esa mota No, lo chequé justo Yo sentí que esa mota me grita la mierda Es que lo choqué justo Amaguer esa mota, weón Carajo, weón Pato, culiao Tengo un odio, Pato, conchito, madre Oh, que tení raja Oh, culiao con raja No, no préstame un cachete Baja, weón Yo caí No se caí el charo Que tiene, weón No No, no No, no, no Tomaba No, tal Uy, no 돼 Uy, no perdiste ¿Quiénes no han ganado? ¿El Julio no han ganado? Claro Julio, hermano, voy contigo hermano mío, hermano mío, me declaro rosado, me declaro Pinky, rosado ¡Hijo de la perra! No, todo el culo Pero si lo... ¿Vos tenes una A como hermano? Juega de la A Y este a entrar en la Pantera, a tu primer birra ag moda Vale ¡Hijo de la recognised y málquee! ¡Oh! ¿Abruia? ¡Es una Baddea! No te vendas, no te vendas, no te vendas, no te vendas. ¡Ay no! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Yepa! ¡Ganó el lato! ¡Yepa con una ronda insultada! ¡Una ronda culé insultada! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Qué fácil es esto! ¿Comí táctica, Samu? ¡Caro seguido! ¡Caro! 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 ¡No! ¡Me va a ser pan! ¡Ay, Martín! ¡Tu participación es lamentable! ¡Jajaja! ¡Ya ganó el tiro! ¡Felicitaciones! ¡No! ¡No! ¿Cómo que iba otra vuelta? ¿Cómo que deportivo? ¡Deportivo! ¡Bájale la vuelta! ¿Cómo que la vuelta? ¡Ya va claro! ¡Por letrevo! ¡Ya! ¡No sé cómo que deportivo! ¡Chrr! ¡No tengo deportivo! ¡Chrr! ¡Napre mucho! ¡Napre mucho! ¿Cómo te acordais que tenia ese? ¿Cuál es bueno? Yo tengo links Buena memoria Después me acordé que lo había comprado Ya voy a votar loca por el Charo Porque Boris sangre mía ¿Vos soy mi sangre hermano? Si, vos soy sangre mía Sangrecita, vos soy mi sangrecita Manito Voy con el Demogorgon Yo no sé con cuál voy Creo que la cagué No sé si compré munición Claramente la cagué ¿O quizás Martín no le puso de nuevo GTA? ¿Cómo anda la manera? Lo único que escuché fue Soy un llorón Ay que guay a esta carrera Para julia No, no voy con un autogridánico Cuidado No, no voy con un autogridánico Cuidado Yo voy con el Spyline ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Julio ¿Para qué? No, pero que no No, pero que no No, pero re conchete No, pero re conchete Madre me pegué un drift Guamma exquisito ¿Qué es este re conchete? Uy Pero, puta ¿Quién deja tanto cadáver acá? A ver, chico, uno no mata Ya que estoy así, copa Toma, soy un ansioso Un ansioso Un ansioso Choco, patro ¿Quién tal rebufo, cumbiado? Sorry, chico Uy, pero ¿Cómo que ese arbusto? No No, pero Julio, no te quería matar Chalo, por favor, te lo pido No me matí Pasa por allá Te lo pido, gracias Me voy a caer Te agarre el rebufo en la curva, guamma Jorre, conchetumare, guamma Viste como me estampé contra esa mierda, guamma Tres Ah, ahí se movió el respawn, guamma Buena pato, guamma Voy entero séptimo, guamma Julio, coliavo pijado, hermano, que hueá Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Vos volaste, vos. Fuiste. No, no, ahí ponen ahí. No te la comienzan. No te la comienzan. Güeyon, que mierda acaba de pasar ahí, güeyon. En mi cámara... Explotaste, güeyon. No, me tengo que defender, Martín. Perdón, no, el pato me mató. La vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la vi. El pato deja una... más asquerosa, güey. No, hermano, güey. Si es que no, güey. Se me apagó el control y me comí una bomba de casualidad. No, shooter, y tú, Chalo, perdón, perdón. Perdón, Chalito, Chalo. Perdón, Chalo. Es que me estamos chocando el pene aquí con el Quiro, Quiro. Sí, güey, a mí directo, güey. ¿Cómo gano plata de esto? Me debes multizarlo. Se volvió más 18, hermano. Esta hueá para OnlyFans. Ay, pero míralo juntos que van esos güeyones y no se matan. Mira, Juan, literalmente, dame un beso. No, Chalo, por favor, no, Chalo. No, no, voy a bajar aquí un instamínido. ¡Dultaaa! Pero que Kirono se da vuelta Pero que Skiroo no gane, que si no va a ganar la lista de Kirono Otra vez Chalo, pégale una traición por manos ¿Mata a Kirono? Si está atrás, está atrás kirono está dando besos en la parte de la aplauso Y me choqué Un árbol Te vas a curva culea perfecta que toma este reconcho y tu mare, guau. Chocé con un árbol a los polvo, al que no te creo. No, yo me caigo como los hueónes, puta la huea. No, ahí no respawnes, pero que chuncha. Media hora para respawnear. Quirura pasó de largo en la curva y había una gran proximidad que había dejado ahí. Pues ya que pasaba de largo. Ah, la reconche tu madre. Ah, el Kiroz se fue a la mierda. Ya, pero Kiroz y Tulip buena onda, déjate perder. Me vas a alcanzar el martillo. No, porque yo no lo puedo ganar si quedo primero. Tienes que yo ganar la siguiente y lo busqué en el medio de la venta. ¿Y tu lo hago? Si, yo te sacaba como 4 puntos normal, mano. No, no lo pillaron, mano. ¿Qué pasa? Ay, el reconche tu madre me como una mona de este rey. El chalo pues vio dándole beso y mira como le dejó opo, weón. Mira, todo en la carrera dándole un beso, Kiroz, y el seco viene a bomba de él. Nooo. 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 Es que mi auto me va a pasar hasta Vender. Ah, no, el pato. Me va a pasar hasta el pato, weón. Pue, pato no me va a pasar, weón. Pue, pato no me va a pasar, weón. Pue, pato, ¿tú sabes que está ahí muerto? Pue, pato. Uy, se voy a poner esa puta. Que sexto, weón. Felicidades, Kiroz. Chalo. Nunca más confíte el Kiroz, weón. Es que esa se la estaba dejando al Martín, no me acuerdo. Si, weón. Si, weón. Nooo. Si, explicaciones para el Chalo, weón. Te cuido toda la carrera el Chalo y te explotaste una bomba, hermano. Esa, weón. Venga. Venga para el Chalo, yo creo, hermano. Si, hermano, weón. Quiero BNT, la última carrera te pido. Es face to face. Pero no, no queda otra. Es la última, viene la última. Si, pero si queda una, weón. Si, esta era la nueve. Pero queda otra carrera, weón. O es face to face, no sé, weón. No, no, creo que viene a face to face. Oh, pero que no dure más de media hora el face to face. Ahí está, bueno, él la elegí, eh. Ah, rapidito. Puta, que tercero. Ya gano, weón. No, mira, si... Si el Fulio saca 15, me gano. A ver, la tuya cago. Si, nada, si. Dale, vender, weón, que te pillo. Cuidado por el segundo lugar. El muro de tuya, obviando. En tu espalda, oliéndote. Que no sea tan largo el face to face. Ya, silvíos un feo. Cara, cara. Veintiun kilómetros, no es tanto. Que se truco para el Latus. Que increíble, hermano. Martín es el perro, truco. Te amo, Martín. Perru perrito truco Ya, haz lugar por el martín, porque es un malo puli, me da pena Ay, invito al puli para bailar, no? Cara, cara Oh, cabrón está en nueva Este es el mejor face, tu face de todo hermano El, el mayor Oh, mucho miedo Este tiene murallas, que jodan Este es el mejor face de todo hermano 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 Oh, esa moto, oh Cacho el flip la Oh, el guambo Estas es el mejor Este es el mejor face de todo hermano Este es el mejor face de todo hermano ¿Vos soy mi sangrecita o no? Si, pues bro Pero salí volando dos veces y caí dentro de la wea My blood Nooo Están molos, están molos hasta que conmigo Uhhh cabrero, se me vuelve el toque 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 Chucky con empate Me fui a la chucha Dale enfermito Me tiró caleta para atrás Que conche su madre Dale payaso Dale, otro payaso No vale, a ver No, pero este weón me hace hacer un guadalra Que chucha weón Uy, la que se viene Martín O者 No, no, no ¿Pero quién es este weonado que está acá? No No, no, no Yo no, no No, no, no No, no No, no No, no no No, no ¡SANMOTA! ¡Jajaja! 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 ¡El SanMota! ¡Ultima lista que juega el SanMota! ¡Ultima lista que juega el SanMota con nosotros! ¡Está disparado! ¡Usted debe tener una buena nota a pegarse! ¡Ultima lista que juega! ¡No! ¡Está aquí! ¡Es la de Walter White, cabros! ¡Está verdad! ¡Estamos cocinando meta! ¿Vais con el Crotonama? ¡Ah! ¿No? Sí, esta se parece mala de Bendy! ¿Sí o no? ¡Pero ese saco, hay que chucarse de ahí! ¡Puta era el Chano! pero empece a querer amarte joder de perra dale conche de tu madre dale que pucha todo no desgraciado 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 no te quedas cruzado hard se han matado que succion solves A ver, no lo chequí, nooo Ya, hermano, que hueá de este auto, hermano Nada, hermano Que hueá Un Ferrari Debe ser una mil toneladas Menos que estés bien, wey Es que esta hueva va a morir cuando el pato llegue al camión, hermano Ojalá no llegue, wey Che, tu madre Oye, que limbalo, wey Si estás esquivando, wey Si, tenemos todo el espacio tu, wey Esquivan en la casa de las actuales Huerto, wey ¡Vuelta, reenca, wey! No, cabro, me cagamos ¡Está rigido, esto estaba lleno, wey! No, 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 no ¿Pato? Llegó ¡Padre! ¡No! ¡Ahí viene conchito madre, pato! Mata el amigo Naxx en este juego ¡Eso! 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 ¡Qué rico! Quitate, quitate, quitate ¿Cómo va a tener más potencia que yo? Quitate, quitate ¿Para cul laws? ¿No te iba a bajar un poco? Recogeado hermano ¿Para cul the truth? La buena pensé que te iba a bajar un poco Mario que mierda hermano, ya es el miramiento ¡Oh! ¡Que gual! ¡Sovietico culo el chalo! recupero salteo recupero salteo recupero salteo dale, quiro eso asi me gusta chucho nos pasa un poquito ah pato y la conche tu madre pudrete luego no me wei por tu amor hermano te da un poquito vaya ansioso que eres el campeon igual se han botaculeo salio volando que de tu madre se cayo muy atrevo y muy adelante muy adelante el problema es que nadie ha botado el chalo hermano porque no botan el chalo que va la chucha ya vamonos aqui jule jule vamonos aqui ya cabro 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 ay me caigo ya cabro ya cabro te culearon te culearon te culeo te llevo para alla te llevo para alla cae no no me empujia weon que viene el pato pero si no tenis que tirarse para a asi que la pata va a revertir pero si no tengo gorde ahi hermano no tengo gorde sin gorde no existo ala la luz si no el pato te va a botar igual hermano no pero pato conchito pato que de arriba pato que de arriba nooo noo que de abajo que de abajo uyy martita y puleas con donde murai no me la cote hermano que mala culea weon que mala culea weon que mala culea weon no te puedo creer que de estar 20 minutos en regreso me caigo no me la corte inner no me la corte inner nooo si chau ¡Dale culiao! ¡Ese puto esta para delante conchito mw! ¿A que me mando la conchito mw? ¡Dale! 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 ¡Pato guadon! ¡Pato herido un conchito mw! ¡Pato herido un conchito mw! ¡Dale hermano! ¡Peguen el de la moto! ¡Peguen el de la moto! ¡Hermano! ¡Pero Wender! ¡Pero Wender! ¡Pero Wender! ¿Qué pasa ahí hermano mi? ¡Oye! ¡Pero he querido ir a mi camión! ¡¿Cómo? ¿Cómo era por qué? ¡No! ¡Dale! 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 ¡Chupa los patos! ¡Muleado feo! ¡Dale la... ¡Dale la... ¡Oye! ¡Tú dame vuelta! ¡Hijo de puta! ¡¿Claro que estoy viendo buscando por pato culeado de la hueá en contravía, weah? ¡Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiji!! No, ya estoy pegando en la rueda, me gustó, me quedaron en la rueda Ay, me caí No Hermanito ¿Tenemos el camión culé a la Coca-Cola? Ah, no, este es el agua que nos bota todos, se me devuelven No puedo pasar del de la Coca-Cola, man No, me caí yo, me caí yo El Vender pasó, weón El Vender pasó jugando los dos camiones, weón Ah, chau Chau, chau Chau Martín Ojo Vende el tercero Vota al Venja, votalo Votalo, votalo Me dijiste Venja, ordinario culiado Pucha la hueá de la Coca-Cola Ay, ay, ay te pato Qué guaso bullying one Chucha Dale, late, 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 deja pasar, late, deja pasar Tranquila No, te rajaste porque justo pilla el turbo, herman No, pero vende No, pero vende De la que te salvaste esas motas Come on, gay, gay, ay Nooo Come on, gay Ay, pero este guan que respawne Joder, concha tu madre Ah, cago que ni quería pasar, weón Es que no puedo ir más último Venga, siguen chocando igual El Julio me sacó la chucha Bueno, que te caíste el que me han sacado la chucha Pato, voy entero último, gracias, man ¿Quién es que va de espalda, weón? No No Ya, yo no quiero jugar más No, te puedo creer, Pato Vota al Chalo, weón ¿Qué te cuesta, weón? Siempre a mí, weón Ah, esa motaculia Tenía esa intención reconciliada, weón Dale, Patricio Vota vender, weón Siempre la vaga, maricón culiao, weón Jajajajaja Tengo que reírme Tengo que reírme Tengo que reírme Tengo que reírme Mira hasta donde me devolvieron Mira hasta donde me devolvieron, weón Sambota culiao Sambota culiao Mato, eres un conchito madre No, que falso, me morí Todo el camino de espalda, weón El Julio me mata en el final Pero el otro Qué falso es lo que pasó ahí Estás mota, estás mota, estás mota Estás mota Jajaja, eso, eso Oye, el Julio en moto Julio en moto, está llegando Está llegando, está llegando Está llegando el Julio en moto Dije, me interesa Ah, llegamos con el Uh El Julio en moto Pero vos recién No me habías empujado O sea, me mota culiao Jajaja Hermano, hace 10 segundos Me habías empujado El demon va en bici El demon va en bici El demon va en bici El demon va en el último entonces, eh No, no, el último No, no, el último Ya, vato, atraviesa 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 el camión, era Oye, pero Este auto culio se pone que pasa por el Por abajo Todos los weones No, me echaron Eso, vato Eso es... Ah, eso es mudo No, se el puto me voy a pasar Esto no fue yo, bueno Hermano Y quizás no puedas Ha ha Ah, puta el agua Quiro en este punto va- ahí No, se me paso el Quiro, se me paso el Quiro Dale, vente Se metieron los que... Dale, Pato, dale, Pato Si te permito Nooo, me pasó Eso, eso, eso Oye, pero que igual a él se le salió Se le salió una rueda ni... Pato, Pato, andate la chucha Y la mía con la cagada